Música Están muy bien en frente, si se detienen a chingarnos No vamos a ver nada Los están tirando allá arriba Los están tirando allá arriba En la pura línea En el cerro están En 70 Entonces seguimos nosotros, yo no tengo casi nada de salud Vete otra vez al cerro Vete atrás para curarse Acá atrás Traigo una gasolina también Aquí mero, aquí mero, aquí no dan Acá, déjame curo Me dopo Y pongo la gasolina No los veo Chica y yo A ver, pon ahí mero Es que yo creo que están Bueno, mejor estaban en esas casas Estaban fuera de la zona estos vatos No, según yo no Pues la neta no veo nada, wey Nos vamos Y jugar Ya los vi Estaban en las casas de allá abajo Entraron en la casa chiquita de madera Acaban de abrir la puerta, wey En 60 Ahí está Va saliendo por otro lado Al buggy Al buggy, tírale al buggy Una bola, ya Doña otras punchadas, vámonos Cinco segundos, va a cerrar la zona Ahí van al buggy, ahí van al buggy Ahí van al buggy Ahí está, muerto a la verga Ya razona Ya razona, vámonos Vamos a ver